¡Hey! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Welcome! Bueno, andas muy bilingüe oye. Sí, 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 para que vean que sí sé poquito. Nosotros súper felices de darte la bienvenida aquí a ¿Qué pasa Houston? Andrea y Rocío. Así es, prepárense, pónganse cómodos porque este programa... ¡Inicia! ¡Iniciamos el programa con muchos acontecimientos este mes de mayo, Rocío! ¡Tu cumple, el 10 de mayo! ¡Uy, no, no! ¡Mi cumpleaños! Por ahí vi una foto de Shakira y de Jennifer López que decían las reinas nacieron en mayo y yo estoy súper de acuerdo. Oye, pero también el Día de las Madres. ¡Claro! Así es, las mamachitas. Un chorro que celebrar. A mí me encanta mayo porque siempre faltábamos mucho a la escuela. ¡Mira, de lo que te acuerdas! El Día del Maestro, el Día del Estudiante, la Batalla de Puebla, el Día del Trabajo. Bueno, un montón de cosas. Tenemos evento también, el festival que va a ser ahí próximamente. Van a aparecer en la página de Multimedios Houston para que estén muy pendientes y vayan todos porque va a haber muchísimas sorpresas. Claro, y también hay próximamente un desfile de modas. Que hoy vamos a tener un adelanto de eso. Así es que quédense con nosotros, estamos arrancando el programa y nos vamos directamente al otro lado del estudio con Barbie y Brenda que nos tienen muchos chismes de las redes sociales. Así es. ¡Hola mis amigos! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sección de las redes sociales en donde te vamos a platicar lo más viral de todo lo que está pasando con los artistas y la gente polémica. Y claro que sí, yo les traigo el chismesizo que Marilyn de Sosa se convirtió en princesa por un día. Y esto por una buena causa, ya que tres niñas tenían enfermedades crásticas y ella quiso hacerles un día especial a ellas tres. Y ahora, ahora de que un artista aprovechara las redes sociales para hacer algo bueno, porque la mayoría del tiempo siempre estamos hablando que si lo vimos con quién sabe quién. ¡Qué bueno! Un aplauso fuerte. Claro que sí, ella publicó la foto en Twitter y todo esto se hizo viral, porque fue una buena causa, ayudó a estas niñas y ellas estaban muy contentas. Y otra que no hizo una buena causa, sino que enseñó sus raíces, fue Salma Hayek. Y es que subió un video a sus redes sociales donde ella misma dice, así se mueve el bote. Y es que subió una canción donde está bailando así tan hermosa, tan chula, tan guapetosa, así como tú, y se veía preciosa. Y estaba cantando una canción así mexicanota y se veían sus raíces. Tienen que ver el bote en las redes sociales porque estaba muy bueno, muy entretenido y muy chistoso. Y hablando de Salma Hayek, que estuvo desaparecida en las redes sociales, la verdad, un buen de tiempo, ahorita regresó bien al tiro, regresó así como que aquí ando, aquí ando, porque anda también con Eugenio Derbez, que hicieron muchísima polémica con esta película que se llama ¿Cómo ser un Latin Lover? La verdad, esa película yo quiero verla, no la he visto, me muero por verla porque es Eugenio Derbez. Eugenio Derbez siempre trae cosas muy buenas, aparte cabe recalcar que es uno de los mexicanos, junto con Salma Hayek también, que han sido internacionalmente reconocidos, así que yo la quiero ver, pero anda bien viral, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque dicen que está pésima, que la película no la recomiendan, que roban al tiro, que no pierdan tiempo. Espérate Barbie, tú me estás echando flores y me estás diciendo que es hermoso y que es guapo y que es lo mejor, y luego me dices que está horrible. Sí, pero cabe recalcar que yo no la he visto, es lo que están diciendo. Yo para mí, mi punto de vista Eugenio Derbez es master. ¿La vas a ir a ver o no? Eugenio Derbez es master, sí, la tengo que ver, pero a ver si no me arrepiento a los 20 minutos, así como nuestro produ, que se arrepintió, dijo, no hombre, ¿qué es esto? ¡Qué juguero! Producción, traiganme otra güera, por favor, porque esta no sé qué trae hoy. Hablando de gente latina, de gente fuerte, de gente hermosa, de gente buenota, ¿sabes quién se ve preciosísima en las redes sociales? No tú. Ay, cállate, sáquenme la de aquí. Pues es la hermosísima de Jennifer López, que subió una foto en su Instagram, donde se le ve con poca ropa, y se le ven unas caderas, y se le ve un cuerpazo. Esa foto se hizo viral y alcanzó un millón punto cinco de vistas en tres segundos. Lo que tú, lo que tú y yo nos tardamos en cinco años, caray. Nunca, nunca, nunca vamos a llegar a eso. Oye, vamos a despedirnos ya hablando de J-Lo, también con las fotos de todos los niños, porque J-Lo también estuvo participando, y la que se llevó el premio fue Miley Cyrus, porque Miley Cyrus juntó también un chichísimo, muchísimo, muchísimo. Un chichichumísimo. Ay, por amor, producción, ¿qué trae hoy, Barry? ¿Qué trae, Barry? Oye, pero ya déjame despedirme a gusto. Pues nos vamos con las fotos más virales de todos los famosos, con sus niños, porque fue el día del niño, así que perdí. Y también les tenemos una sorpresita al final, así que no se pierdan el final. De este programa, porque va a ser buenísimo. Vamos a chismearles lo que hicieron, por ejemplo, Brenda con su niño, Andrea con su niña, que también fue ahí partícipe de una nota en una revista. Nuestros productores. Igualmente, los niños de nuestro productor. Y aparte, la sorpresa es que vamos a poner aquí al finalizar el programa la foto de nosotros cuando éramos niños. Ay, no, ya, producción, cámbienme a Barbie, porque yo no la quiero ver de niña. Pero nosotros continuamos con más, nos dejamos con Roberto y con Andréita. Vámonos, vámonos para allá. Producción, sáquenmela. Y bueno, muchísimas gracias, Barbie y Brenda con esa excelente nota. Las chicas tremendas. Están bien informadas de todo lo que está pasando en las redes sociales. Así es que, pues, hay mucho chisme. Mucho chisme. Pero te hago más, compañera, te hago más. Pues ya escuchaste la nueva canción de Shakira. Ya la escuché. La de Me enamoré, te gusta, te gusta. Me encantó. Pero ya le empecé a hacer así como que a poner la atención. Y pues esta canción es totalmente dedicada a su amor de su alma a Piqué. Ayer al Piqué. Ahí le dice. Sí, cómo lo conoció. Cómo lo enamoró. Todo el rollo, ¿no? Que la barbita, que sus ojitos. ¿Era él? ¿Era para él, no? Es para él, 100%. ¿No crees? Sí, sí, sí. Pues resulta que le dedicó esta canción y ella es una de las parejas más ejemplares del momento, del ámbito artístico. Porque siempre se ven felices, siempre están dando todo su amor a las redes sociales y los hijos que tienen, pues también muy bonitos los chamacos. Y a pesar de los dos ser tan famosos, ¿no? Él tanto en el ámbito del fútbol y ella pues en el medio artístico. ¿Cómo ha durado hasta ahorita el matrimonio? Sí, y ella es más grande que él por 10 años. ¡Wow! Así es que ya es media cúgar. Sí, recientemente se les captó grabando las imágenes del video, porque va a haber video y van a salir los dos ahí en el video. Estuvieron ahí en Barcelona, ahí en el nuevo rancho de Shakira, porque pues ya ves que… ¿Cuántos años tiene Shakira? Ha de tener como nuestra edad. Nuestra edad, no diga, ya dijiste, 30 y algo, 30 y algo. Pues no es la primera vez que Shakira le hace canciones a sus exes. También recuerdas que le hizo canción a Antonio de la Rúa, al argentino, al abogado argentino le hizo la canción del día de enero. Te conocí, muy bonita canción también. Se inspira, ¿no? Entonces ella cuando ya está arrastrando la banqueta, les dedica canción. Sí, sí, sí. Por escribir canciones y dedicarles. Pues fíjate que tiene sus pedacitos ahí muy padres la canción Pegajosas y siento que sí, como todo su material, va a pegar bastante fuerte. Pues el disco sale el 26 de mayo, ya con el video, la nueva canción Me Enamoré, y a toda la gente que no la ha escuchado, pues está pegajosa, siento que va a ser un hit. Así es. Le ha ido muy bien ya con los votos que ha hecho con Maluma, también el de la bicicleta con Carlos Vives, que también fue una canción bien pegada, ¿no? Hay una que está muy pegajosa también, que acaba de… Ah, con la de Prince Royce, la de Deja Vu, donde Prince Royce le enseña a bailar bachata a Shakira, o bueno, no sé quién le enseña a quién, pero pues ahí hacen el esfuerzo. Así es que esta canción Me Enamoré, pues la recomendamos que la escuchen y el video pues ya va a salir en todas las redes sociales. Así es, bueno, pues ya esto es todo con los espectáculos, anoten ahí para que chequen el video en YouTube, porque la verdad es que les gusta la canción. Ya viene, ya viene el video, mucho amor, va a ver, están destilando amor en esa canción. A ver si nos dedican una canción a ti y a mí, ¿no? ¿De estos? Sí, a ver. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Estos fueron los espectáculos. Vámonos con más. Nos vamos. Hola, amigos de Multimedios Houston. Soy Rocio Madrid de tu programa ¿Qué pasa Houston? Tortillas Guerrero me ha invitado a pasar un rato de mucha diversión con todos ustedes. Y desde luego para que conozcas la rica variedad de productos, Guerrero, que tienen para ti. Te esperamos este sábado 6 de mayo de 11 de la mañana a 1 de la tarde en tu tienda El Ahorro del 5859 Bisonet Street. Y de 3 a 5 de la tarde en Cellars Brothers del 8011 Elbera Street. Tortillas Guerrero, un pedacito de México. Amigos, soy Arturo de la Garza y el Doc. Y queremos mandar un saludo a todos los amigos que ven ¿Qué pasa Houston? Bueno, listos para el tip de la semana. Les dije al principio que, bueno, este mes se celebran muchas cosas entre ellos el Día del Trabajo. Y hablando de eso, bueno, yo creo que todos soñamos con el trabajo ideal. Algunos estudiamos para ello. En mi caso, terminé la carrera de dentista y terminé practicando otra cosa muy distinta. Pero quiero hablarte hoy acerca de por qué es tan importante el salario emocional. ¿Habías pensado acerca de eso? Déjame explicarte un poquito más qué es. Son las retribuciones no económicas de un trabajador que obtiene precisamente en su empresa, a veces para incentivar ya sea el ambiente laboral, que te eleva la productividad. Ese tipo de cosas que nos encantan, que te levantas feliz por las mañanas porque vas a ir a tu trabajo, porque lo disfrutas, porque es importante entonces tener este tipo de salario. Bueno, precisamente porque te hace feliz, porque puedes ir todos los días y estar a gusto, porque puedes tener tiempo extra también para estar con tu familia, con tus amigos, para hacer ejercicio, porque cuando no tienes esas cosas se vuelve un poquito complicado. Ahora, sí, este salario emocional no se basa en recibir más dinero, pero sí lo suficiente para vivir bien, desde luego no vamos a vivir de aire. Así es que hay que tener muy en cuenta ciertas cosas, cuál es lo valioso en todo ello. ¿Y qué pasa, Rocío, si yo no tengo ese salario? Si la verdad yo me siento como que demasiado trabajado y no disfruto de la vida. Bueno, tranquilo, ¿ok? Primero, evalúa tu situación. No tener un salario emocional es cuando de plano como profesional no te sientes bien, pero a veces el factor económico es muy motivante, es muy importante. Así es que antes de tirar el trabajo y decir, ya estuvo, Rocío dijo que es más importante mi salario emocional, hay que evaluar ciertas cosas, ¿ok? Tienes que tener en cuenta que a veces no hay posibilidades de crecimiento quizá, está mal pagado tu trabajo, no hay un reconocimiento al esfuerzo, los horarios están fuera de lo establecidos, no hay comprensión en tu trabajo. Si todas esas cosas te están pasando, entonces evalúa. Si tienes alguna otra buena opción, ¿ok? Antes de renunciar, busca un trabajito, sobre todo si tienes familia, hijos y todo, no vas a llegar y decir, ya me cansé, ya eché por la borda mi trabajo. Así es que cuidado, pero sí, busquemos algo que nos haga felices y sobre todo también tú ten una buena actitud todos los días para disfrutar ese trabajo que tienes. Aprécialo. No todo el mundo tiene trabajo, así es que el que tú tienes, cuídalo y si te es posible encontrar uno mejor, entonces a disfrutarlo. Así he dicho, amigos, yo soy Rocío Madrid y este ha sido el tip de la semana y nos vamos con mucho más aquí en ¿Qué pasa Houston? Hola, amigos de Multimedios Houston. Soy Brenda Díaz de su programa ¿Qué pasa Houston? Tortillas Guerrero me ha invitado a pasar un rato de mucha diversión con todos ustedes y para que conozcas la rica variedad que Productos Guerrero tiene para ti. Te esperamos este domingo 7 de mayo de 11 de la mañana a 1 de la tarde en su tienda Food Sound, del número 5 de la calle Ubalde y de 3 a 5 de la tarde en Pancho, del 7001 Long Drive. Tortillas Guerrero, un pedacito de México. Hola, soy Verónica y te quiero invitar. ¿Quieres ver mejor? ¿Quieres verlo todo? ¿Quieres no perderte de nada? Te invito a venir a ver aquí a Dr. Mattioli. Federico Mattioli te hace ver rápido, en pocos minutos. En 10 minutos estás viendo lo que nunca viste en tu vida. Fácil, rápido, seguro. Hola, soy el Dr. Federico Mattioli. He realizado más de 35 mil cirugías con láser. Entiendo cada problema de su visión a detalle. Llámanos para una consulta gratis en LASIK. Cirugía LASIK es un tratamiento en cual se quita el uso de los lentes de contacto o anteojos usando un láser. Bueno, yo me realicé la cirugía láser para ya no seguir usando lentes. La cirugía que me hicieron fue el LASIK para no usar los lentes. El miedo fue hace un año atrás que vine pensando eso y fue realmente un año perdido de no poder ver con una persona normal, sin lente ni lente de contacto. He usado contactos desde hace 15 años y no sé por qué no lo hice antes, pero fue algo muy, muy, muy bien. También se lo recomiendo a toda la gente que use contactos o lentes que se hagan el LASIK. La operación es muy rápida, más o menos son unos entre 10 a 15 minutos, total, ambos ojos. Bueno, el tiempo que yo me llevé en la cirugía fueron de 10 minutos aproximadamente. Bueno, en realidad el proceso es bien simple, en realidad no toma más que 5 o 10 minutos. El proceso de recuperación es bastante rápida. Ya al día siguiente la mayoría de la gente puede manejar y volver al trabajo. Y la recuperación fue inmediata prácticamente porque desde que salí de aquí salí viendo. Sale de ahí 5 minutos, puedes ver un poco, pero después el día siguiente normal. El ver todos los detalles que me estaba perdiendo. Tu vista en alta definición con LASIK. Amigos, soy Arturo de la Garza y el Doc. Y queremos dar un saludo a todos los amigos que ven ¿Qué pasa Houston? ¿Qué tal amigos? Estamos en el estudio de ¿Qué pasa Houston? Y andamos de manteles largos porque nos acompañan aquí demasiadas muchachas guapísimas. ¿De dónde, Brenda? Claro que sí, estamos muy contentas así como lo dijiste porque nos acompañan las muchachas de Moros Lab. Guapísimas todas y algo que me llama muchísimo la atención de ellas es que aparte de estar bonitas y guapísimas todas, hay una variedad increíble de colores, color de cabello, estaturas y todas, algo sí que las identifica todas, es que todas son bonitas. Claro que sí, todas preciosas y con muchísimo talento. Y aquí al lado mío tengo a Michelle. Michelle, muchísimas gracias de estar con nosotros, estamos muy contentas de tenerte a ti y a todas tus compañeras. Gracias, gracias por tenerme aquí. Es un placer estar aquí con ustedes y decirles un poco de qué es The Models Lab. Claro que sí. Platícanos, platícanos de lo que es, qué es para ti y qué significa también. Para mí The Models Lab es una escuela de entrenamiento súper intensivo, te enseña muchas cosas, no es simplemente si tú quieres ser una modelo, es para toda tu vida. Simplemente te enseña cómo ser una mejor persona, te enseñan actitud, te enseñan pose, actuación, te enseñan modales, te enseñan cómo vestirte, porque son unas cosas que tú vas a necesitar en el largo de toda tu vida. Es muy importante lo que The Models Lab me ha enseñado a mí. Cuando yo recién empecé, honestamente no sabía que iba a ser tan difícil todas las clases. Uno piensa, no, pues yo voy a ser una modelo y ya, luces cámara y acción. Pero no, se tiene que trabajar súper duro para tú ver el resultado de todas las fotos y todo lo que nosotros hacemos detrás de cámaras. Exactamente. Justamente eso le íbamos a preguntar aquí a Sammy, ella es Sammy. Y te queremos preguntar, bueno, primero quiero que me digas cómo estás. ¿Te sientes a gusto en donde estás ahorita? Sí, muy contenta. Es mucho, The Models Lab me enseña muchas cosas y son muchas, muchas oportunidades de hacer. Claro. Sobre todo, oye, platícame más o menos de los hábitos. ¿Cuál es la diferencia de trabajar, de estar dentro de Models Lab a las niñas que no están? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cambian tus hábitos alimenticios, por ejemplo? Bueno, eso de una niña que no está en modelaje y que está en The Models Lab es muy diferente a las cosas. En una niña normal de que se siente en su casa como que X, que sí, que el otro, no pasa nada. Pero cuando estás en modelaje que tienes que sentarte bien, hasta te re engañan en las clases, levántate, levántate y es no, pues tienes que estar impuesta a eso. Es mucho trabajo, no es nada como una niña normal, como dicen. Y como dice mi amiga, mi amiga Michelle, no es como cámaras y acciones. Tienes que tener mucho trabajo, no es nada más llegar y ser modelo. Es trabajar, tener ampollas en los pies y es mucho. Sobre todo la disciplina, porque vemos que muchas de ellas son muy jovencitas, entonces me imagino que cambian también, por ejemplo, no puedes estar viendo la serie favorita en tu casa porque tienes que estar haciendo algo que es de provecho, la verdad, porque se ven guapísimas y a todo el mundo nos gusta, me incluyo, nos gusta eso de las luces, cámara y acción, así como lo dices. Pero claro que tiene su costo y necesitas trabajar duro. Lo que hemos encontrado con ustedes es que The Models Lab es una academia grande, con mucho esfuerzo, con muchas ganas de aprender y sobre todo desarrollarse en esto que es el modelaje, ¿verdad? Sí, 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 y no simplemente son para las personas que están bien pequeñas porque tenemos desde 12 hasta 32. Imagínate que las de 12 hacen mejores cosas que las que ya tienen 20, 25. Por ejemplo, en la clase de pose siempre ganan las menores. Uno pensará que no, las mayores porque ya tienen más habilidades de hacer cosas, pero no, siempre son las más pequeñas que sacan todo lo mejor de sí para poder lograr el objetivo. Ok, oye, hay un evento, perdón, iba a ser un programa, hay un evento próximo, bien próximo, queremos que nos platiquen más o menos de cuándo es. El evento va a ser, el mayo 6, va a ser un fashion show, es un fashion show, no, nada, es algo grande, espectacular, no se lo vayan a perder. Va a ser el red carpet también, empieza a las 7 y también el fashion show empieza a las 8, 15, los esperemos ahí. Cuéntanos, ¿en dónde va a ser este fashion show? Bueno, este fashion show va a ser el próximo 6 de mayo, en el Higher Regency, en el de galería, que como dijo mi amiga Sammy, a las 7 que empieza la carpeta roja y a las 8 y 15 va a empezar el fashion show, no se lo pueden perder. Perfecto, pues muchísimas felicidades, todas son guapísimas y se ve que le echan bastante ganas y se ve que les gusta mucho, que están muy a gusto, las felicito muchachas, siganle echando muchísimas ganas. Mucha suerte. Y ya para despedirnos, quiero que me digan las redes sociales, ¿dónde podemos encontrarlas? Las redes sociales es Instagram, Snapchat, Facebook, es The Models Lab y pueden encontrarnos todos. ¿El teléfono tiene algún teléfono donde las puedan contactar? El teléfono, bueno, tenemos una página web, es www.themodelslab.com, en Facebook va a estar toda nuestra información, ahí nos pueden encontrar y en Instagram, como dijo mi amiga Sammy. Pues ya saben todos, aquí tenemos a estas chicas guapísimas, si quieren inscribirse, no pierdan el tiempo y vayan a buscarlas en sus páginas sociales y les deseamos muchísima suerte y que sigan con todos sus sueños. Y no se olviden, el 6 de mayo ahí andaremos también por ahí, ¿qué pasa? Hasta Houston no se va a perder ese fashion show y ahí estaremos, muchísimas gracias. ¿Se ha preguntado cuándo es momento de visitar a un dermatólogo? Un dermatólogo es un especialista en enfermedades de la piel, cabello o uñas, como son acné en adolescentes y adultos, manchas en la piel y paño, rosácea, psoriasis, hongos en piel y uñas, entre otros. ¿Tiene alguno de estos padecimientos? Acuda con el doctor Benjamín Ederi, su dermatólogo de confianza con más de 30 años de experiencia atendiendo en el área de Houston. Para hacer una cita puede llamar al 713-981-1802. Hola amigos de Multimedios Houston, soy Rocío Madrid de tu programa ¿Qué pasa Houston? Tortillas Guerrero me ha invitado a pasar un rato de mucha diversión con todos ustedes. Y desde luego para que conozcas la rica variedad de productos Guerrero que tienen para ti, te esperamos este sábado 6 de mayo de 11 de la mañana a 1 de la tarde en tu tienda El Ahorro, del 58-59 Bisonet Street y de 3 a 5 de la tarde en Cellars Brothers, del 80-11 Elbera Street. Tortillas Guerrero, un pedacito de México. Una ciudad como en la que vivimos, con un clima como el que vivimos en la ciudad de Houston, yo tenía que venir a Air Race Service. Los especialistas, por supuesto, en aires acondicionados y calefacción. Y en esta temporada que creen que tenemos el diagnóstico totalmente gratis. Por eso Pedro nos va a dar mucha más información. Pedro, cuéntame. Es el mejor momento. Estamos pasando del calor al frío y hay que estar preparados para las dos situaciones. Y les tenemos buenas noticias. Los técnicos van a ir a su casa, no le cobran absolutamente nada. Van a revisar si su calefacción no tiene problemas con el monóxido de carbono o no tiene problemas con la fuga de gas. Así que es muy importante que un dueño de casa que nos escuche se asegure porque las fugas de monóxido de carbono son muy peligrosas. Le dicen el asesino silencioso por los problemas que puede ocasionar en la salud de las personas. Pedro, importantísimo que menciones esto. Pero bueno, me contabas hace ratito que a veces la gente te cuenta muy casualmente que tienen cierto tipo de condiciones o problemas dentro de su casa. Y tú, bueno, impactado de que cómo es posible que no hayan hablado a Air Race Service. ¿Qué tipo de problemas son los que se pueden presentar con una familia? Los biles de electricidad muy alto, cuartos que no enfrían bien, mucha contaminación. Pero el problema más importante del momento, la fuga de monóxido de carbono. Es muy importante que hagan revisar su calefacción y la estamos haciendo completamente gratis, Ania. Pedrito, pero tú siempre tienes promociones para nosotros. Y en esta temporada, por supuesto, no podían faltar los regalos para toda la gente bonita. Veo que cambiaste parte de regalo a la cuestión que me encanta. Cuéntame, por favor, ¿qué es esto del sistema LED? Que ya me dijiste que ahorro y ahorro y ahorro, puro ahorro con Air Race Service. Adicionalmente al purificador de aire que normalmente regalamos, estamos cambiando completamente gratis toda la iluminación de su casa con la tecnología LED que le ahorra el 90%. O sea, tenemos ahorro por el aire acondicionado y ahorro con el cambio de focos. Además, tenemos muchísimos planes de financiamiento. No deje de llamar a Air Race Service en esta temporada. No se espere a que su casa amanezca fría un día con este loco, crima de Houston. Pedrito, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros continuamos. Amigos, soy Arturo de la Garza. Y el Doc. Y queremos mandar un saludo a todos los amigos que ven ¿Qué pasa Houston? Amigos, les tenemos muy buena información. Para todos nosotros en la comunidad de Houston, Houston, es importante saber a dónde acudir en algún caso de emergencia. Y hoy, bueno, que les acompañemos aquí a Andrea y tu servidora, tenemos a Lawrence Barajas. Él viene como representante de lo que es Bel Air ER. Es una clínica hospital, si no me equivoco. Y desde luego que todos queremos saber acerca de esto. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación, muchachas. Y pues, este, aquí estoy para hablarles y para platicarles de qué es Bel Air ER. Perfecto. Platícanos, porque ya he escuchado muy buenas referencias. Así es, de la clínica hospital. Porque tengo entendido que es clínica y hospital a la vez. Sí, somos una clínica hospital. Estamos enfocados en la comunidad latina. Y bueno, pues, estamos abiertos las 24 horas. Tenemos doctores que hablan español. Aceptamos todos los seguros. Y si no tienes seguro, no importa. También puedes asistir a nuestra clínica. Lo que nosotros queremos es que la gente se sienta segura, se sienta cómoda al asistir a nuestra clínica, dándole siempre un servicio de la mejor calidad. Yo creo que una de las cosas que a veces nos preocupa es mucha gente que está llegando a Houston, que no tiene el seguro médico y que dice, bueno, y si me paso una emergencia, si tengo un accidente, si tengo un dolor de la noche, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde acudo? Bueno, con ustedes, ¿cuál es la seguridad que nosotros podemos tener? Toda, completamente, el 100%. Cuando vayan a nuestra clínica, nosotros no les vamos a preguntar por estatus legal. Lo único que nos importa es que en el momento en el que llegues a nuestra clínica, nos digas de qué es lo que te está pasando, un dolor de cabeza, te cortaste un dedo. Y en ese momento ya nosotros tenemos a nuestros doctores que están listos para atenderte sin… Algo de lo que estamos muy orgullosos es que no hay ningún tiempo de espera. En el momento en el que llega el paciente, ya en cinco minutos, ya. Es rápido, es algo muy importante, que sea un servicio rápido, porque muchas veces pues tenemos esa molestia, ¿verdad? Sí. Pues hay lugares que están dando ni horas para atenderte. Sí. Es algo importante. Aparte, ¿qué tipo de servicios ofrecen ustedes? Sí, porque a veces pensamos, ¿es solo clínica general o hay especialistas? Tenemos especialistas, claro, somos una clínica general, desde lo que puede ser un dolor de espalda, un dolor de estómago, hasta allá lo que es, por ejemplo, si ocupas algún servicio de algún rayo X, también tenemos lo que es nuestra máquina para hacer todos estos exámenes de laboratorios, también exámenes de laboratorios, CT scan, entonces todo lo que un hospital tiene, pero aquí cerca de ti, preparado especialmente para el latino. Y algo importante, Rocío, que me llama mucho la atención, es que hablan todos españoles. Sí, sí, bueno, porque mucha gente llega, y sobre todo a los términos médicos, a veces que te quieren explicar, te dices, por favor, no le entiendo nada. Es importante saber que podemos contar con médicos, que te van a hablar y te van a explicar qué es tu padecimiento, cuál es el tratamiento y todas las indicaciones. Ahora, tú me comentabas, nos comentabas algo fuera del aire que es súper padre, una promoción que tienen en el mes de mayo para todos los niños, ¿de qué se trata? Para el mes de mayo tenemos esta promoción, para toda la gente que diga que vio esta entrevista aquí en Multimedios, le vamos a lo que es el Sports Physical, lo vamos a hacer gratis para todos los niños durante el mes de mayo. Ok, ok, perfecto. El Sports Physical que viene siendo los niños que van a practicar algún tipo de deporte, o bien también pueden ser las personas que hacen fitness de ejercicio, por ejemplo, que nunca lo han practicado. Pero aquí es para los niños, aunque se lo pueden hacer todos, pero la promoción es para niños, ¿de qué edad? A ver. Pues para niños, digamos que desde los 12 años vamos hasta los 18 años. Sí, porque hay unos que están niños, aunque tienen 40 años, ¿verdad? Muy inmaduros. Pero bueno, muchas gracias, Lorenz, por estar con nosotros, gracias por esa información. Usted la está viendo en pantalla, anótelo porque uno nunca sabe cuándo puede suceder una emergencia y ya sabemos a dónde ir. Y aparte que es 24 horas abierta la clínica, para que tomen ahí el dato, pero bueno, por lo pronto, Rocío, ¿qué sigue? Nosotros nos vamos. Amigos, nos estamos despidiendo. Gracias por haber estado con nosotros durante este programa. Sigan con nosotros todas las semanas, los esperamos la próxima a nombre de todo el equipo de ¿Qué pasa Houston? Nos despedimos. Nos despedimos. Bye, bye. Bye, bye. Flores llenas de color Me muestras al salir El sol Brisa en medio del calor Me envuelve de ilusión Y amor Adoradas de redención Pintangoso en cada estación Oh, Dios Oh, oh, oh Cáonut Brisa en medio del calor Gracias.